La emigración forzada a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país ha generado consecuencias negativas en la niñez nicaragüense, aseguró Marvin García de Codeni. Sí, mira, tienes que ver dos elementos. Uno es la migración irregular, que es la que comúnmente conocemos, y otra es la que sucede actualmente, que es la migración forzada. Las afectaciones a la niñez y la adolescencia las tienes que ver de dos vías. Uno, desde los niños y niñas y adolescentes que migran y que llegan al otro país con su familia, y los que quedan acá al cuido del resto de la familia. Por ejemplo, los que se van, la situación también allá es muy compleja. Conocemos particularmente el caso de Costa Rica, donde los servicios de salud, los servicios de educación colapsan en cierta medida, porque la cantidad de familias nicaragüenses que han migrado es bastante y por tanto la capacidad instalada de estas instituciones impide o imposibilita de que estos niños, niñas y adolescentes tengan acceso a los servicios de salud, de educación. Entonces, eso tienes que verlo por un lado. Lo otro es la situación de donde viven. El tema de la seguridad, el tema del hacinamiento, el tema de la alimentación. Entonces, también les afecta eso. Y los que quedan acá también sufren. ¿Por qué? Porque quedan prácticamente sin su papá, sin su mamá. Quedan al cuido de la abuela, al cuido de las tías, al cuido de cualquier otro familiar. Y entonces, eso implica también que afecta emocionalmente. Otra de las áreas afectadas en la niñez es la educación, dijo Marvin García. Claro, es decir, ¿qué implica para los niños y niñas que sus papás están fuera? Es decir, no van a rendir de la misma manera. Es decir, el aspecto emocional, sobre todo, les impide o les dificulta concentrarse en la escuela. Es decir, el estar pendiente de las tareas, el estar pendiente de su alimentación como mamá, como papá, eso también influye mucho en la situación que viven los niños, niñas y adolescentes. Lo otro es que tenés que tomar en cuenta los factores de riesgo y la migración irregular, como la misma migración forzada, pone en situación de vulnerabilidad a la niñez y la adolescencia que queda acá. Primero porque estamos ante un contexto donde los niveles de violencia intrafamiliar y sexual son alarmantes. Las niñas, niños y adolescentes son los principales, las personas afectadas y por tanto eso repercute. Para Noticias 12, Castalia Zapata.